Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que amor no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece Tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Nadie me entregó Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece Parece que estás obligándome Y a ti Desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rincón ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar te alimenta el ego